Así que ahora van cargando a los espectadores. Gracias. Bueno, ya estamos ahí en vivo. Alejandro, ¿crees que comencemos? Por cierto, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel. Muchas gracias, Sabrina, y también Alejandro por la invitación a inaugurar este evento académico. Gracias también a los académicos e investigadores que nos acompañan, también al público asistente. Esta serie de encuentros partieron de una idea que el profesor Vergara tuvo, si no antes, en 2019. Y en aquel momento yo colaboré activamente en el programa de derecho administrativo económico, por lo que tuve la oportunidad de ser germen de lo que sería el ciclo. Proyectado en un primer momento para ser ofrecido presencialmente, si bien el formato era prácticamente idéntico al que ahora estamos viendo. Desde la dirección que dirijo, recibí con bastante ilusión, hacia fines de julio, principios y agosto de este año, la solicitud de la realización del primer encuentro que estaba dedicado al jurista italiano Emilio Betti. Sí, pues en ese momento supe que, lejos de posponer estos encuentros a otro momento en el que se pudieran ofrecerse de forma presencial, se optó por lanzarlos vía streaming, amoldándose al formato remoto al que hemos adaptado todas nuestras actividades. A fecha de hoy, este ciclo ya está cercano a contar con 10 encuentros y ha contado con la participación de destacados expertos para cada uno de los juristas a los que se distributa homenaje, además de una dedicada comunicación y la colaboración de jóvenes investigadores para ofrecer un contexto biográfico de estos grandes maestros. Desde la perspectiva de la educación continua, es importante que los profesionales se interesen por actualizarse, formarse y reciclar sus conocimientos y habilidades ante un mundo cada vez más competitivo y demandante. Si bien muchos podrían pensar que únicamente las actividades con una perspectiva eminentemente práctica son las únicas a observar, esta instancia, en verdad, supone una buena oportunidad para recibir unas reflexiones acerca de cómo se piensa técnicamente el derecho y sus instituciones, sea desde las visiones de las diferentes ramas especiales o bien a partir de determinadas líneas de pensamiento que se han ido dando a través del tiempo y del espacio temporal. Y esto supone, sin lugar a través, generar posibilidades para que, partiendo de las conclusiones de estos encuentros, sigamos perfeccionando, corrigiendo o repensando el derecho que nos rige desde la academia o desde la práctica profesional. Finalmente, para acabar, quisiera agradecer a Alejandro, a su equipo y a los académicos que nos han acompañado hasta este momento, por ofrecer desde nuestra facultad este interesante ciclo, haciendo una apuesta por diversificar las actividades formativas, contribuyendo de esta forma a la cultura jurídica y a la generación de un pensamiento crítico. Muchas gracias y espero que disfruten del encuentro. Muchas gracias. Ahora me corresponde a mí. las siguientes palabras iniciales, después de estas dos presentaciones iniciales que también agradezco. Me dirijo a todos los panelistas, invitados, los profesores Sebastián Soto, Enrique Bram, Sergio Carrasco y José Manuel Castro, a todos nuestros jóvenes ayudantes, biógrafos, nobeles, señoras y señores que nos escuchan por vía remota, amigos todos. Dos semanas después del plebiscito que aprobó la redacción de una nueva constitución para nuestro país, abordaremos en este encuentro del ciclo de juristas una perspectiva histórica del tema que nos ocupará como país en los siguientes meses, la redacción de una constitución. ¿Quién redacta una constitución? Dado que la constitución es un texto normativo, jurídico, la respuesta intuitiva es que debiese ser redactada por los juristas, o al menos ellos debiesen ser llamados a asesorar o ayudar en la redacción de la constitución. ¿Cómo ha sido la experiencia histórica en nuestro país? ¿Quiénes han redactado las constituciones históricas? ¿Hay algún modelo comparado extranjero que podamos observar? Dejando de lado el caso especial de la constitución de Estados Unidos de Norteamérica, en Chile siempre las constituciones fueron redactadas por comisiones integradas por un número reducido de personas, pero nombrabas por los gobiernos de la época, entre las cuales siempre ha habido juristas. Esa es la experiencia histórica, pero ahora la nueva constitución será redactada por 155 convencionales constituyentes, aún se mantiene ese número, los cuales no serán necesariamente abogados. Acaba de preguntarse entonces, ¿cuál será el rol de los juristas en la redacción de la nueva constitución? De ahí que decidimos organizar este encuentro de revisión de cuál había sido el rol de algunos juristas insignes en las constituciones históricas, en este caso de la norteamericana y de las chilenas de 1833, de 1925 y de 1980, lo cual seguramente nos puede dar algunas respuestas. Nuestros invitados abordarán entonces este tema hoy contingente de cómo fueron redactadas las constituciones, así en tiempos donde la ciudadanía, como sabemos y he recordado, está llamada a observar cómo se va a escribir una nueva Carta Fundamental. Esta Carta Fundamental, todos sabemos, a través de sus enunciados normativos, incorpora valores que la sociedad estima que son muy relevantes. Y estos valores tendrán que ser discutidos ampliamente. Yo creo que es una experiencia que no existe en las históricas que hoy día vamos a revisar. Esto será una gran novedad. Y para qué decir la publicidad que eso tendrá, o el impacto inmediato que tendrá una discusión que se estará observando por vía remota. Ya veremos cuál va a ser la incidencia de los juristas y de todo tipo de juristas, en el sentido de juristas con mayor o menor compromiso político, con mayor lejanía de los debates que se están dando. Pero los juristas siempre van a estar, seguramente si no estarán a través de la redacción directa, estarán en sus libros, en sus artículos de revistas, en columnas en la prensa, o en encuentros como este. Muchísimas gracias a todos. Y dejo con ustedes ahora a Francisca Rendich, que es la coordinadora del ciclo. Muchas gracias. De nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes. Seré su moderadora el día de hoy. Para comenzar, se realizará una breve presentación de la biografía de los juristas James Madison y Alexander Hamilton, Mariano Egaña, Arturo Alessandri y Jaime Guzmán, de cinco minutos cada una. Durante estas presentaciones, se mostrará una línea de tiempo que permitirá ver la época de las vidas de estos juristas a que está dedicado este encuentro, la cual elaboramos con la colaboración de los ayudantes. Invito entonces a exponer a María José Bravo, quien presentará una breve biografía de James Madison y Alexander Hamilton. María José es ayudante de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante. Muy buenas tardes. En primer lugar, hablaré de James Madison. James Madison fue el hijo de un plantador de Virginia y por eso tuvo una infancia acomodada, lo que le dio acceso a una completa educación que marcó su personalidad y obra. Se ha encontrado que sus estudios sobre la sociedad romana y griega tuvieron una influencia importante en su interés por la política. Completó sus estudios de leyes en la Universidad de Princeton, de la que se graduó en 1771, donde además le dedicó tiempo al estudio en latín, griego, teología y las ideas de la ilustración. Ahí se ganó reconocimiento de sus pares como líder de opinión y comenzó a mostrar públicamente su apoyo a la idea de la independencia de las colonias. En 1794 se casó con Dolly Payne Todd, una joven que había quedado viuda a los 26 años. Ella fue un gran apoyo para Madison y lo acompañó a muchas actividades políticas, consolidando el rol de la primera dama en la vida política y social de Washington, D.C. Madison nunca tuvo hijos, pero sí adoptó al hijo sobreviviente del primer matrimonio de Dolly. Desde joven mostró un interés por la cosa pública, lo que le llevó a integrar la Convención de Virginia, que declaró la independencia de Gran Bretaña, y luego a ser asesor del gobernador de Virginia, don Thomas Jefferson. Fue además miembro del Congreso Continental, que era la asamblea que reunió a representantes de las trece colonias durante la Guerra de la Independencia. En 1787 integró la Convención Constitucional y se le atribuye ser el padre de la Constitución americana por su rol en el desarrollo y defensa del sistema federal, que es hasta hoy la piedra angular de la Constitución y el gobierno estadounidense. Esta idea la defendió Alexander Hamilton y John Jay en los papeles federalistas. Tras su participación en la Convención, estuvo presente en el primer Congreso americano como delegado de Virginia, y ahí destaca su rol como impulsor de una serie de las reformas a la Constitución que conforman ese catálogo de derechos que hoy conocemos como el Bill of Rights, poniendo especial énfasis en la necesidad de consagrar constitucionalmente la libertad de religión, de expresión y de prensa. Durante la época fue parlamentario y además fundó un partido demócrata republicano junto a Thomas Jefferson, que corresponde al actual Partido Demócrata de Estados Unidos. Jefferson fue electo presidente en 1801 y James Mason actuó como su secretario de Estado para luego sucederlo, ganando la elección de 1808 y convirtiéndose en el cuarto presidente de Estados Unidos. Si bien no se ha especialmente recordado como un héroe de guerra, ciertamente luchó con la libertad de las colonias desde el ámbito constitucional. Ahora la haré de Alexander Hamilton, que nació en una pequeña isla del Mar Caribe como hijo ilegítimo de Rachel Fawcett y el escocés James Hamilton. Su madre murió de fiebre amarilla en 1868, quedando Alexander Hamilton huérfano y sin posesiones a los 11 años. Su estado de hijo ilegítimo le dificultó poder acceder a una educación formal, pero esto no fue impedimento para James Hamilton, que demostró ser un ávido lector y talentoso escritor. De hecho, su talento para la escritura le hizo conocido en algunos líderes de la isla que lo ayudaron a financiar un pasaje para viajar a Nueva York en busca de nuevas oportunidades y una mejor educación. Le tomó poco tiempo conseguir una beca en el King's College, la actual Universidad de Columbia, donde ingresó a estudiar en 1774. Ahí demostró su alegría con la prosa participando activamente en la escena política de la ciudad y no tuvo problemas con integrarse en la sociedad neoyorquina y su grande amigo entre los líderes de la revolución como el Marqués de Lafayette y se casó con Elizabeth Schuyler, con quien tuvo ocho hijos. Se mostró como un entusiasta de la guerra de independencia desde sus inicios, uniéndose como voluntario a un grupo de milicia en 1775. Fue un estudioso de las tácticas militares, lo que le permitió destacar entre sus compañeros y volverse rápidamente en la mano derecha del general George Washington. Escribió miles de cartas a su nombre y coordinó los distintos frentes de guerra con el Congreso Continental. Después de la guerra volvió a Nueva York, donde tras un breve paso por el Congreso se ejerció a ejercer la ley como abogado litigante y finalmente fue elegido como delegado de Nueva York para la Convención Constitucional, donde logró imponer muchas de sus ideas como el federalismo y un presidencialismo fuerte. La ratificación de esta constitución fue una misión difícil que Hamilton tomó personalmente, uniendo sus fuerzas con Madison y John Jay para publicar una serie de ensayos anónimos que se titulan los ensayos federalistas. Y si bien el plan inicial era escribir 25, terminaron por escribir 85, de los que Hamilton escribió más de 50. Se tomaron temas como la separación de poderes, el sistema de check and balances y el financiamiento de los estados. Ratificada la constitución y elegió a George Washington como presidente, Hamilton asumió como el primer secretario del Tesoro con la responsabilidad de orientar la política económica y financiera del nuevo país. Y este fue un puesto donde obtuvo varios logros como la creación de una moneda nacional, del dólar, de un banco federal y de una administración tributaria eficaz, además de orientar la política comercial en un sentido fuertemente proteccionista. Después de la salida de Washington, Hamilton tuvo la intención de mantenerse activo en política, pero tuvo que alejarse de ella después de la publicación del panfleto Reynolds, donde él mismo y su público es adulterio y ahí se vio forzado a retirarse de la vía pública y dedicarse a su familia después de que su hijo Philip muriera en un duelo y el mismo Hamilton murió en un duelo también en 1804 contra el vicepresidente Aaron Burr. La vía de Hamilton fue mucho más corta que la de los demás padres fundadores, pero no por eso su legado es menor, ya que este se basa no solo en la proliferación intelectual de miles de páginas que se han vuelto la base del constitucionalismo moderno, sino también en lo que su misma historia representa. Muchas gracias. Gracias María José. Invito a exponer a Felipe Carmona quien nos presentará una breve biografía de Mariano Gaña. Felipe es ayudante de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante. Gracias Francisca. Mariano Gaña Faberés nació en Santiago el primero de marzo de 1793. Fue hijo del político, estadista, escritor y jurista Juan Egaña y de Victoria Faberés González de la Rivera y hermano del también parlamentario Juan María Egaña Faberés. En 1830 contrajo matrimonio con María del Rosario Susagoitía Staburuaga con quien tuvo una hija, Margarita. Tras enviudar volvió a casarse, esta vez con la hermana de su difunta esposa, Carmen Susagoitía Staburuaga. Durante su juventud ingresó a la Real Universidad de San Felipe para realizar estudios superiores de bachiller de filosofía y leyes, graduándose el 23 de junio de 1809. El 13 de septiembre de ese mismo año ingresó a la Academia de Leyes y Práctica Forense y luego siguiendo los consejos de su padre realizó los estudios de derecho en la misma Real Universidad de San Felipe, recibiéndose como abogado el 6 de febrero de 1811. Posteriormente, fue un participativo miembro del bando independentista que buscaba acabar con el dominio del Imperio Español y se involucró activamente en la elaboración del Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 y en las juntas gubernativas del país entre 1813 y 1814 en las que se desempeñó como secretario del Interior. Ya en esa época comenzó a demostrar su carácter rupturista en relación al antiguo gobierno español iniciando más de una norma jurídica con el encabezado la Junta Gubernativa de Chile representante de la soberanía nacional a esto se suma por ejemplo la dictación de un decreto por el cual se ordenaba la construcción de una estatua a ubicarse en la Plaza Mayor y que llevaría la siguiente leyenda a los defensores de la patria año tercero de su libertad todo esto se encuentra consignado en el monitor araucano el periódico sucesor de la Aurora de Chile no es de extrañar entonces que luego de la batalla de Rancagua de 1814 sus ideas opositoras al Imperio Español llevaran a que fuera apresado junto a su padre y enviado a la isla de Juan Fernández de la cual solo regresó en 1817 tras el triunfo de la batalla de Chacabuco posteriormente fue nombrado secretario de la junta de gobierno de 1823 instancia liderada por Agustín de Izaguirre quien reemplazó a Bernardo Higgins en el poder tras su abdicación en 1823 fue nombrado ministro de relaciones exteriores y entre 1824 y 1829 fue nombrado ministro plenipotenciario ante diversos gobiernos de Europa con el fin de negociar el reconocimiento de la independencia de Chile lo que logró en Inglaterra así como diversos préstamos para financiar al Estado y sacar al país de la crisis económica en la que se había asumido producto de la guerra con España durante este periodo Egaña vivió en Londres y fue allí que conoció a Andrés Bello y lo convenció de venir a Chile fue en Londres también que se convenció de que los países americanos no estaban preparados para el liberalismo democrático así se le hizo saber a su padre en una carta enviada en julio de 1827 en la que lo acusaba de apoyar las leyes federalistas de 1826 y de participar en el gobierno de los malos de los pueblistas respecto a la democracia liberal le señaló que esta era el mayor enemigo que tiene la América y que por muchos años lo ocasionará muchos desastres hasta traerle su completa ruina en esa misma carta dejó en claro que el mejor gobierno para Chile era un gobierno autoritario con gran poder y vigor que asegurara a los ciudadanos leyes acordes a las necesidades de la sociedad entregando autonomía total al poder judicial y formando un sistema educacional de carácter público que ayudase a los gobernantes a formar una ciudadanía culta y consciente de sus derechos y obligaciones tras el triunfo conservador en la guerra civil de 1829 y 1830 Egaña fue electo como representante de los ciudadanos para participar en la gran convención constituyente la que deliberó entre 1831 y 1833 para dar al país una nueva constitución en esa instancia política presentó un proyecto constitucional alternativo conocido como voto particular bastante más conservador que el proyecto de la comisión redactora y que el proyecto de su principal rival el liberal Manuel José Gandarillas quien era defensor de la idea de reformar la constitución de 1828 Egaña logró influir en gran parte de la convención siendo reconocido posteriormente como el principal ideólogo del texto constitucional promulgado en 1833 terminado su trabajo en la gran convención se integró al segundo gobierno del presidente José Joaquín Prieto Vial desempeñándose como ministro de justicia culto e instrucción pública entre 1837 y 1840 y subjugando también otros ministerios posterior a ello Egaña fue electo como senador por dos periodos consecutivos de tres años cada uno entre 1831 y 1834 y luego entre 1834 y 1837 en 1843 fue nuevamente electo como senador pero esta vez por un periodo de nueve años ese mismo año se convirtió en decano de la facultad de leyes y ciencia política de la universidad de Chile cargo que asumió el 21 de julio de 1843 Mariano Egaña falleció el 24 de junio de 1846 a la edad de 53 años dejando tras de sí un amplio legado de actividad política y jurídica que inspiraría a generaciones por venir gracias Felipe invito a exponer a Magdalena Cousinho quien presentará una breve biografía de Arturo Alessandri Magdalena es ayudante de derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile adelante Magdalena muchas gracias muchas gracias Francisca Arturo Fortunato Alessandri Palma nació el 20 de diciembre de 1868 en una quinta en Longaví región del Maule vivió ahí sus primeros años y al poco tiempo su familia se mudó a Curicó así Arturo no conoció más que la vida de campo hasta que a los 12 años entró al internado de los padres franceses en Santiago su vida en la capital facilitó un patriotismo que marcaría luego su actividad política en 1881 presenció la célebre entrada del ejército vencedor de la guerra del pacífico y en los años siguientes pudo conocer de cerca al general Baquedano primo de su abuela tras graduarse como primero al curso entró a estudiar derecho en la Universidad de Chile donde recibió la influencia de dos profesores con pensamiento político diametralmente opuesto Valentín Letelier radical y partidario de la intervención estatal y Sorobabel Rodríguez conservador y ultraliberal económico estas dos concepciones antagónicas aparecen de manifiesto en su memoria sobre las habitaciones obreras muestra a la vez una conciencia del problema propio de un progresista y una declarada adversidad a un estado constructor y empresario esta tensión lo acompañará buena parte de su vida fue un activo antibalmacedista participando en 1891 en el diario La Justicia gran opositor del gobierno del presidente Eban Maceda tras la guerra civil se recibió de abogado y en 1893 fundó su propio estudio el que lleva su nombre hasta el día de hoy y en el cual sus descendientes han mantenido viva su memoria como socios del mismo ese mismo año contrajo matrimonio con Rosa Esther Rodríguez Velasco estableciéndose en una casa en Agustinas con Ahumada que sería la sede de su nuevo estudio formó con su mujer una numerosa familia que continuó su legado tanto en el mundo del derecho como en la política dentro de sus hijos destacan Jorge que más tarde sería presidente de la república Arturo uno de los grandes civilistas chilenos y Fernando académico que posteriormente formaría parte del Congreso Nacional Gonzalo Vial lo retrata de la siguiente manera delgado nervioso de movimientos rápidos y gestos impulsivos viste con desaliño pero muy limpio siempre de oscuro no usa joyas ni siquiera reloj hablando de rocha gracia y convincente vehemencia y salpica el discurso de groserías que suelen causar escándalo un hombre guiado por impulsos irresistibles de amistad de amor de aborrecimiento fue cada día con mayor ímpetu un hombre de corazonadas de actos súbitos e impredecibles todo en su personalidad parece hacer eco de sus orígenes toscanos su vida política comenzó en el partido liberal fue durante casi 20 años diputado por Curicó su tierra de infancia en ese periodo participó de lleno en el obstruccionismo al ejecutivo que tan duramente criticaría después en 1915 quiso disputar el puesto de senador por Tarapacá la elección fue muy reñida y estuvo plagada de episodios violentos lo que sumó a su carisma y arrastre de las masas le valió el apodo de León de Tarapacá en esta etapa como senador cambió radicalmente su orientación vinculándose con una clase obrera desposeída y molesta cortó sus lazos con la oligarquía y volvió su discurso contra ella explotó aquí tanto como pudo su inmenso poder retórico se cuenta que todos los días a una hora fija salía a encender a la muchedumbre de su balcón en 1920 ganó la elección presidencial pero no obtuvo la mayoría parlamentaria lo que significó la frustración de sus reformas la tensión creció en los años siguientes hasta culminar con el célebre ruido de sables de los bajos mandos del ejército tras esta intervención el congreso aprobó las leyes sociales de Alessandri en un solo día el comité militar que tomó el poder de facto forzó Alessandri a disolver el congreso este acto puso fin al parlamentarismo y motivó su autoexilio en 1925 tras un golpe de estado liderado por Carlos Ibáñez del campo Alessandri volvió a la presidencia para completar su periodo su gran obra fue la constitución de 1925 en la que entre otras cosas se protegió al poder ejecutivo de las injerencias indebidas del congreso se terminó a separar la iglesia del estado y se creó el banco central tuvo un segundo periodo presidencial entre 1932 y 1938 que estuvo marcado por los esfuerzos para superar la crisis del 29 y un dejo amargo luego de la matanza del seguro obrero en su último año de gobierno incapaz de abandonar la política que había sido siempre su motor de vida continuó como senador hasta que dos décadas después murió a sus 81 años siendo aún presidente del senado hasta que su corazón exhausto se tuvo un infarto Alessandri entregó su existencia a la república muchas gracias gracias Magdalena invito a exponer a Arturo Tortelo que presentará una breve biografía de Jaime Guzmán Arturo es ayudante de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile adelante Arturo muchas gracias Francisca Jaime Jorge Guzmán Errazuriz nació en Santiago el 28 de junio de 1946 estudió en el colegio Sagrados Corazones en donde se destacó académicamente por su inteligencia llegó a ser presidente de la academia literaria de su colegio y formó parte de la juventud conservadora la que presidió a los 16 años en 1963 ingresa a la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre sus maestros y grandes influyentes se encontraban Enrique Evans quien fue su profesor de derecho constitucional Jorge Alessandri el padre Osvaldo Lira Jaime Izaguirre y Julio Filippi mientras cursaba quinto año en marzo de 1967 fundó el movimiento gremial universitario el cual al año siguiente ganó la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en 1968 obtuvo el grado de licenciado realizando su memoria de grado teoría sobre la universidad en conjunto con Jovino Novoa y dirigida por el profesor Julio Filippi apenas egresa ese mismo año comienza su carrera académica en la facultad primero como ayudante de derecho procesal luego en constitucional al año siguiente ya es profesor auxiliar en la cátedra del profesor Evans lo que pavimenta su camino para llegar a ser nombrado profesor titular a los 29 años ejerce funciones docentes como profesor de teoría política y derecho constitucional durante toda su vida de acuerdo con su hermana Rosario lo más relevante para Guzmán será el rol formativo que tiene el profesor en el plano de los valores morales por sobre de la técnica o la mera instrucción en 1970 afianzó su relación con quien fuera su gran referente político Jorge Alessandri a quien apoyó en su campaña presidencial y con quien siempre mantuvo una relación muy cercana durante el gobierno de la unidad popular fue un férreo opositor del presidente Allende participando en el grupo Patria y Libertad pero lo abandona cuando éste decide propiciar la lucha armada durante esta época también fue panelista del importante programa A esta hora se improvisa e inició su trayectoria como columnista en diversos diarios la principal razón por la cual es conocido es por su participación como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución también llamada CENC o Comisión Ortúzar por su presidente fue asesor del régimen militar en materias jurídico-políticas entre 1973 y 1983 esto es lo que ha despertado mayores pasiones respecto a su figura como ideólogo de la dictadura esta función en palabras de Guzmán consistía en colaborar con los miembros de la Junta de Gobierno inicialmente y después con el presidente de la República y con los miembros de la Junta en distintas tareas en las cuales ellos pedían apoyo igualmente tuve un trabajo bastante estrecho con diversos ministros de Estado hasta 1982 en las áreas más variadas del gobierno en 1983 fundó el partido político de derecha Unión Demócrata Independiente siendo su presidente entre 1983 y 1987 en 1989 fue electo senador de la República por la circunscripción Santiago Poniente en lo que respecta a su familia no se casó ni tuvo hijos pero era muy cercano a su hermana Rosario entre sus hobbies se encontraban la buena mesa conocidos eran sus almuerzos y comidas organizadas en su casa y en la de su madre el fútbol especialmente del club deportivo Universidad Católica dirigir partidos como árbitro y frecuentar el festival de Viña del Mar Guzmán era religioso muy católico iniciaba todas sus clases rezando un ave María y desde muy joven quiso consagrar su vida al sacerdocio esa vocación religiosa la supo integrar con otras formas de ejercer el apostolado la política y la docencia donde podría dedicarse a sus causas más profundas el catolicismo y Chile su fuerte convicción política lo llevaron a ser la figura más importante de la oposición al inicio del restablecimiento democrático a partir de 1990 el primero de abril de 1991 a la edad de 44 años fue asesinado a la salida del campus oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile después de haber impartido la que fue su última clase de derecho constitucional muchas gracias Arturo para continuar seguiremos con la presentación de las exposiciones primero Hamilton y Madison y la constitución de Estados Unidos a cargo del profesor Sebastián Soto luego Mariano Egaña y la redacción de la constitución de 1833 a cargo del profesor Enrique Bram seguirá Arturo Alessandri Palma y la redacción de la constitución de 1925 a cargo del profesor Sergio Carrasco y finalmente Jaime Bumán y la redacción de la constitución de 1980 a cargo del profesor José Manuel Castro cada exposición será de 15 minutos desde ya pueden ir anotando sus preguntas en el chat que hemos habilitado para eso invito entonces al profesor Sebastián Soto a conectarse y encender su micrófono Sebastián es licenciado en derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile magíster en derecho por la Universidad de Colombia Estados Unidos y doctor en derecho por la Universidad de Chile actualmente es director del departamento de derecho público y profesor de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile es coautor del libro imaginar la república reflexiones sobre el federalista publicado el año 2018 adelante Sebastián muchas gracias por la invitación muchas gracias por la oportunidad de compartir este panel en que conversaremos de temas tan interesantes sobre todo con los profesores Enrique Ubram Sergio Carrasco y José Manuel Castro además por cierto con el profesor Alejandro Vergara a quien quiero agradecer especialmente desde el departamento por su incansable iniciativa para promover espacios de reflexión espacios de deliberación sobre aspectos relevantes como este este que es el séptimo encuentro ha habido otros tan interesantes espero como este sobre materias jurídicas también agradezco al programa de derecho administrativo económico por toda esta organización en los minutos que tengo me han pedido reflexionar sobre el rol de Hamilton y Madison en la elaboración de la constitución de Estados Unidos y cómo eso puede contribuir al diálogo que nosotros vamos a tener o estamos teniendo sobre nuestra nueva constitución quiero partir señalando que en el involucramiento de estas dos de estos dos líderes de estos dos juristas de estos dos líderes políticos se inicia tempranamente con la declaración de independencia y con las guerras de la independencia en Estados Unidos pero sus influencias más relevantes llegan después llegan cuando cada uno se va dando cuenta tras la independencia que los artículos de la confederación es decir que aquellos que regulaba el funcionamiento del incipiente Estados Unidos no rendía frutos no era lo suficientemente eficiente y esos artículos de la confederación que como digo organizaban un poder confederado no eran eficaces para obtener los beneficios que se quería por eso entonces tanto Hamilton como Madison más tarde Washington y también John Jay empezaron a darse cuenta que era necesario pensar en construir una nación y ahí la constitución de Estados Unidos juega un papel fundamental y quisieron para esto primero forzaron la convocatoria a una convención constituyente luego contribuyeron a fijar los puntos de debate de esa convención más tarde escribieron la constitución luego de escribirla operaron y actuaron políticamente para que esta fuera aprobada por los estados y finalmente redactaron el Bill of Rights la última parte de las enmiendas y de la constitución de Estados Unidos esto es un complejo juego de política de negociación y de profundos conocimientos sobre los desafíos que presenta el ejercicio del poder también hay que decirlo hay un poco de suerte cuál es el rol de Hamilton y Madison preconstitución de Estados Unidos cada uno a su modo como digo se fue dando cuenta que los artículos de la confederación no permitían organizar una nación el primero en darse cuenta fue Hamilton que lo escribió en unos conjuntos de ensayos llamados el continentalista y es ahí donde escribió como por ejemplo lo siguiente dice hay tan poca disposición sea dentro o fuera del congreso a dar solidez a un sistema nacional que no hay motivo alguno para perder el tiempo en el servicio público y por eso entonces promovió que se convocara en 1786 a una primera convención que era en Anápolis y que fue un completo fracaso esa convención que buscaba discutir un tema que estaba ya causando primeros problemas que eran las reglas del comercio interestatal fue un completo fracaso al punto que algunos estados ni siquiera enviaron a sus representantes pero como el liderazgo de estas figuras siempre está presente tras el fracaso de la convención el último acto de esa convención en Anápolis fue propuesto por Hamilton quien obtuvo la unanimidad para convocar a una nueva convención en mayo de 1787 en Filadelfia la verdad es que es bien increíble pensar que después de una convención que ni siquiera había podido ponerse de acuerdo en las cosas más básicas sobre comercio interestatal una nueva convención pudiera servir para algo pero en ese último acto Hamilton logra convocar por la unanimidad a una nueva convención sin que nadie supiera realmente qué es lo que iba a pasar después durante ese año entre 1786 y 1787 Hamilton y Madison se dedican a convencer a Washington de la importancia de su asistencia a la convención de Filadelfia sin Washington la convención de Filadelfia sería un fracaso el héroe de guerra el líder natural el personaje desinteresado tenía que asistir a Filadelfia y ambos lo convencen hay cartas notables de Hamilton intentando convencer a Washington y finalmente así lo hacen tanto Hamilton como Madison a esto se suma lo que se denominó la rebelión de Shai que es un acto de levantamiento de una serie de unos 2000 granjeros de Massachusetts que como todo acto violento también generó una reacción de la clase política y es así entonces como en 1787 en mayo se conforma la una nueva convención que empieza a revisar los artículos de la confederación y a pensar en dictar una nueva constitución ahí y aquí la segunda etapa el rol de Hamilton y Madison durante la convención en ese momento empieza a tomar fuerza con mucha más decisión la figura de Madison él llegó a Filadelfia un par de semanas antes empezó a hacer el trabajo largas conversaciones con distintos convencionales y propuso una serie de planes para obtener el resultado por ejemplo uno primero que es muy importante cuando se escribe en constituciones también tenerlo en cuenta decidieron muy tempranamente no resolver expresamente algunos temas que habían sido tremendamente debatidos el primero de ellos es donde radicaba la soberanía durante muchos años la política americana discutió si es que la soberanía radicaba en los estados o en el estado federal y Madison propuso guardar silencio en esa materia y finalmente estructurar el poder de una forma que no tuviera que definirse como un juego de suma cero sino que como conocemos hoy en un sistema federal junto con eso una segunda tarea que además son muy relevantes el que se denomina el plan de Virginia es decir las bases de lo que sería la constitución y ahí está entonces la separación del gobierno en tres poderes ejecutivo legislativo y judicial y también un gobierno que representara a los ciudadanos más que a los estados en ambas cámaras del congreso así es como entonces inician el trabajo de la convención esta dura quince semanas bastante menos que los doce meses que eventualmente durara la nuestra eran cincuenta y cinco delegados era un verano caluroso el de Filadelfia en una sala de seminario una sala muy pequeña donde había cierta intimidad sesiones muy largas hay una anécdota Hamilton de un discurso de seis horas imagina usted un discurso de seis horas un discurso muy recordado y obviamente no todo fue deliberación no todo fue discusión académica sino que también muchos temas que simplemente se omitieron el más patente el más lamentable es el tema de la esclavitud donde también los constituyentes guardan silencio tal vez el momento clave fue a mediados de julio cuando para alcanzar el apoyo de los estados pequeños se acuerda que la representación del escenario sería por estados y la de la cámara solamente la de la cámara sería por población esa fue una gran derrota tanto para Madison como Hamilton como Washington los tres salen derrotados de la convención una vez que se aprueba la constitución sienten ellos tres que fueron derrotados puesto que no lograron esto de la representación por población pero y aquí viene la tercera etapa el rol de Hamilton y Madison post convención pese a eso el pragmatismo pese a no alcanzar sus objetivos primeros igual tanto Madison como Hamilton inician una intensa campaña para obtener la aprobación de los estados y la forma de hacerlo es a través de un texto fundamental que ya se mencionó aquí que es el federalista un conjunto de ensayos publicados en la prensa local de los cuales Hamilton escribe cincuenta y uno Madison escribe veinticien veintinueve perdón y hay cinco bajo el seudónimo de Publius este es un conjunto de ensayos que seguimos nosotros los profesores de derecho constitucional enseñando nuestros alumnos leyendo que tiene gran influencia para entender no solo el constitucionalismo norteamericano sino que en general los grandes las grandes preguntas de cualquier constitución Jefferson sostuvo que es el mejor comentario sobre los principios de gobierno que se haya escrito jamás Washington a su vez señaló que ese trabajo merecerá la atención de la posteridad porque identifica los principios en los que se funda nuestro noble experimento Sanford Levinson es un autor contemporáneo señala en el prólogo del federalista que tradujo Pablo Ortuzar y que editó el Instituto de Estudios de la Sociedad señala lo siguiente el federalista es sin duda el más conocido y más ampliamente leído y analizado trabajo extenso de pensamiento político americano George Kerry en mil novecientos ochenta y cuatro en un texto publicado en estudios públicos le recomendaba a los chilenos lo siguiente hay muchas razones para creer que los que tienen la responsabilidad de establecer un nuevo régimen constitucional en Chile escribía en el ochenta y cuatro se beneficiarían enormemente con el estudio del federalista pues bien lo mismo creo podemos decir ahora cuando varias décadas después volvemos a escribir una constitución y finalmente Pablo Ortuzar también en el prólogo del texto que ya he citado editado por el IES señala que el federalista es una proeza de deliberación pública un ejemplo de cómo debiera llevarse adelante el debate entre ciudadanos de una misma nación que se tratan con respeto que se tratan con respeto tan importante incluso hoy día en nuestra discusión constitucional ¿cuáles son los aportes del federalista? en primer lugar el gobierno democrático representativo en segundo lugar creo la separación de poderes y los pesos y contrapesos y en tercer lugar la idea de un gobierno limitado estoy seguro que hay muchos más pero sobre eso me gustaría detenerme en los minutos que me quedan para intentar dialogar con nuestra situación actual primero la representación eso está en el federalista diez uno de los documentos más leídos de el federalista siempre Madison el federalista diez fue escrito por Madison siempre Madison había prestado mucha atención a la forma de evitar la opresión de las mayorías por las minorías en una carta Jefferson decía el gran desideratum del gobierno es modificar la soberanía de forma que pueda ser suficientemente neutral entre las diversas partes de la sociedad para controlar a una de ellas de invadir los derechos de la otra y al mismo tiempo suficientemente controlada para evitar que levante intereses en contra de toda la sociedad esa tensión es fundamental en el pensamiento de Madison y en el federalista diez nos habla del espíritu de facción dice que el espíritu de facción nunca puede suprimirse y que el mal solo puede evitarse teniendo a raya sus efectos y cómo entonces se evita esos efectos del espíritu de facción a través de la representación una república o sea un gobierno en que tiene efecto el sistema de representación nos dice ofrece distintas perspectivas y promete el remedio que buscamos la representación desde el inicio del constitucionalismo ha sido importante y lo sigue siendo hoy cuando muchas veces nos dejamos llevar por el influjo de los mecanismos de la democracia directa o de fórmulas de deliberación asambleísta creo que para nuestra deliberación constitucional el federalista diez sigue siendo muy importante segunda idea los pesos y los contrapesos en el federalista cuarenta y siete al cincuenta y uno también escrito por Madison se hace una completa un completo análisis sobre las formas de evitar un gran temor que tenía también Madison regularmente era el temor legislativo Sebastián le quedan tres minutos ok muchas gracias Madison dice parece que nunca tuvieron presente el peligro de las usurpaciones legislativas que al concentrar todo el poder en las mismas manos conducen necesariamente a la misma tiranía es decir ellos le temían tanto al uno el monarca como a los muchos las mayorías en el legislativo y por eso entonces Madison proponía fórmulas y esas fórmulas no podían ser barreras de papel como el mismo Madison lo señala en el federalista dice la sola determinación en un pergamino de los límites constitucionales de los varios departamentos no es suficiente salvaguardia contra susurpaciones que conducen a la concentración tiránica de todos los poderes gubernamentales en las mismas manos cuál era entonces la fórmula que nos propone el federalista y que sigue siendo hoy día una fórmula eficaz el sistema de pesos y contrapesos la separación de poderes balanceados y eso lo dice muy claramente en el federalista cincuenta y uno cuando en esa frase que tanto hemos leído y que tanto hemos enseñado los profesores de derecho constitucional dice la ambición debe ponerse en juego para contrarrestar a la ambición el interés humano debe entrelazarse con los derechos constitucionales del pueblo de esa forma entonces los pesos y contrapesos eran un mecanismo institucional mucho más relevante para evitar la tiranía que las declaraciones de papel la última idea que no podemos dejar de olvidar la escribe Hamilton y dice relación con el control de constitucionalidad de los jueces hoy día pareciera si uno aterriza en Chile que la revisión de constitucionalidad de las leyes es un invento de la constitución de mil novecientos ochenta que el rol del tribunal constitucional es una cuestión más o menos novedosa pues bien Hamilton el federalista ya nos decía que el poder judicial que sería el siempre el menos peligroso de todos los poderes señalaba tenía que tener la función fundamental de dejar sin aplicación las leyes contrarias a la constitución debía prevalecer sobre la constitución debe prevalecer sobre la ley ordinaria la intención del pueblo por sobre las de sus representantes eso lo señalaban en el federalista setenta y ocho y los que siguen de esta forma entonces obtienen entre otras cosas a través del federalista la aprobación de la constitución por parte de las convenciones estatales y luego viene la última parte y con esto termino de todo este proceso que queda principalmente también en manos de Madison que es la aprobación de las enmiendas con la declaración de derechos y aquí se muestra otra vez el pragmatismo el realismo de Hamilton y Madison ambos habían argumentado que no era necesaria una carta de derechos que no era necesaria una carta de derechos si estas estaban contempladas en los estados pero para evitar modificaciones a la constitución para evitar volver a discutir todo de nuevo tanto Madison como Hamilton no solo aceptan una carta de derechos sino que también la redactan principalmente Madison que no era muy confiado como digo de las declaraciones que decía por ejemplo por muy marcado que esté en el papel nunca será considerado cuando se ponga el sentido decidido del público y por eso entonces su planteamiento sobre las cartas de derechos también era pragmático y realista en cuanto a que no solo era necesaria una declaración sino que un sistema institucional que los protegiera creo que el federalista creo que las experiencias de Madison y Hamilton siguen siendo hoy día para nosotros que vamos a iniciar un proceso constituyente también una lección y un ejemplo de perseverancia de servicio público de moderación de capacidad de diálogo así como de conocimiento y de un diseño institucional que persevere y que permita como anunciaba Hamilton en el primer federalista un sistema de gobierno que proteja los derechos y que se funde en la razón más que simplemente en la fuerza muchas gracias muchas gracias profesor para continuar invito al profesor Enrique Bram a conectarse y encender su micrófono Enrique es licenciado en Derecho y en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Frankfurt Alemania actualmente es director del Departamento de Historia del Derecho y profesor de Derecho y de Historia en la Universidad de los Andes es autor del libro Mariano Egaña Derecho y Política en la Fundación de la República Conservadora del año 2007 adelante profesor bien me corresponde hablar de Mariano Egaña en las figuras claves en el lo que se conoce como el régimen portaleano aunque quizás es de las menos conocidas uno se acuerda siempre de Diego Portales Andrés Bello el otro vegan jurista pero no se puede entender el periodo sin la figura de Mariano Egaña no en vano fue senador de la República miembro del Consejo de Estado fiscal de la Corte Suprema redactor de una serie de leyes muy importantes de aplicación de la constitución del 33 redactor de lo que pudo haber sido el primer código de procedimiento civil del país que terminó reducido solo a las leyes marianas y por supuesto figura clave en la redacción de la constitución del 33 que todo bien se sabe que cuando triunfaron los conservadores en la guerra civil del 29 no estuvieron dispuestos a mantener la constitución del 28 la constitución pipiola que era la que estaba vigente en esos momentos y que establecía que debía ser reformada recién a partir del año 36 entonces de inmediato empezó a ver presión a través del diario narucano del mismo cabildo de Santiago exigiendo cambios y eso llevó a que se llamara a conformar una gran convención para transformar ese texto constitucional para la cual resultó elegido Mariano Egaña que a su vez resultó elegido para una pequeña comisión que es la que trabajó directamente en el proyecto reforma hay que decir que la mayor parte de los personajes que participaban en esa gran convención no tenían idea ni de derechos ni de constituciones ni de nada cuando uno lee las actas eran tres o cuatro gatos los que intervenían los que decían algo y la mayoría no hablaba no dirigió no hay algún cronista a la época García Rey un político muy destacado que era muy joven en ese momento llevaba una especie de diario de vida y asistió a las sesiones y ponía al lado este nunca abrió la boca nunca nunca habló otro solo hablaba para decirle amén a Mariano Egaña y nada más digamoslo así eran pocos los que participaban Gandanilla Segaña Juan de Ofrial Veneza algún otro pero nada más entonces en el seno de esa comisión se elaboró un proyecto constitucional que no gustó a Mariano Egaña que un poco seguía la línea del 28 introduciéndole algunos cambios sobre todo en el sentido de quitarle poderes al Congreso o reforzar los poderes del Presidente de la República como bien se ha dicho en la introducción que se hizo con la bibliografía de Mariano Egaña Egaña entonces redactó él lo que se conoce como un voto particular un proyecto completo redactado por él mismo que cuando uno hace el análisis final y compara lo que fue el texto definitivo de la Constitución con el voto particular uno ve que las ideas esenciales lo fundamental salió del voto particular sin perjuicio de que don Mariano no pudo hacer valer todas sus ideas todos sus argumentos y una serie de instituciones que él propuso que al final no quedaron plasmadas en el texto definitivo de la Constitución ahora siempre se discute mucho la figura de Mariano Egaña la tendencia es decir mire este señor que fue estuvo representante chileno en Londres durante varios años genera un estilo especial un estilo especial de tendencias y de forma de ser formal conservadora se lo califica de monárquico que habría tenido como modelo siempre la la monarquía británica se lo apodaba Lorca Yampa le decían ahí para molestarlo porque se lo criticaba se lo criticaba mucho por los diarios liberales pero a mí me parece que no nunca fue monárquico obviamente que admiraba la monarquía como hoy día uno puede admirar un país que se gobierna muy bien en esa época de Chile obviamente la monarquía británica era una cosa imponente pero nunca pensó Egaña que era algo que podía aplicarse en Chile tal cual y en cambio me parece que si uno mira sus cartas que se han conservado las cartas que mandaba al gobierno las que tenía con su papá Don Juan era muy cercano a su papá siempre estaba mandando cartas para la casita y mandaban cosas para la casita que tenían ahí en Peñalolén y entonces ahí Mariano Egaña deja ver y deja entrever que en realidad la mayor admiración la tenía hacia Francia y si uno mira la constitución me da la impresión que los modelos que más influyeron en ella fueron los modelos constitucionales con los cuales gobernó Napoleón Bonaparte en 1799 después en 1815 la última de Napoleón cuando ya estaba por ser derrotado en Waterloo una vez que volvió y se escapó de la isla de Elba y luego las constituciones de la época de la de la época de la restauración francesa y eso ¿por qué? porque se nota en su carta en su correspondencia una gran admiración hacia Napoleón él visitó cuando estaba en Londres fue también a París ahí estuvo con mucha gente y lo que hizo fue visitar algunos lugares en que había estado Napoleón y por ejemplo en una de estas visitas después de escribir con lujo de detalle el lugar donde había estado Napoleón decía al llegarme a la mesa no pude menos que aunque lleno de un profundo respeto sentarme por algún tiempo en la misma silla afirmarme sobre la mesa tomar una de las plumas y considerar que en aquel mismo lugar y sobre aquellos mismos muebles trabajaba el hombre que daba leyes al mundo sentado en el escritorio Napoleón Bonaparte este roto que venía de Chile y miraba eso muy de lejos entonces por eso me parece a mí más allá de esta cosa anecdótica que para engaña yo nunca encontré en ninguna parte un comentario admirativo digamoslo así hacia las grandes monarquías europeas la española la trata con una dureza increíble pero en cambio ve Napoleón algo distinto el héroe surgido de la revolución aparecía ubicado en un lugar muchísimo más elevado que los monarcas de la época la revolución francesa obviamente le complicaba un poco por sus excesos pero le llamaba la atención el hombre fuerte que con talla de pensador había usado el poder para transformar desde arriba los fundamentos del antiguo régimen que había aprovechado los avances de la revolución francesa pero que les había dado había sabido darle un sentido nuevo hay que poner creo yo a Mariano de Gaña en esa línea liberal de evolución del pensamiento liberal fundamentalmente en Francia como se dijo en la biografía Gaña en política en Chile se había movido en el ámbito liberal inicialmente fue miembro de esa junta de gobierno en el año 13 la más radical del periodo estuvo en Juan Fernández con su papá después participó en el gobierno de Freire ahí ya se veía como un personaje un poco especial y por eso lo mandaron entre otras cosas a Europa y ahí fue evolucionando en un sentido quizás un poco más autoritario pero manteniendo esa base liberal fundamental entonces uno va a la constitución de repente se plantea bueno la constitución era era parlamentaria era presidencialista yo creo que el punto fundamental ahí está en en un artículo en que dice en el texto definitivo de la constitución dice que es un régimen popular representativo la verdad que la palabra popular esa no la puso Mariano Egaña que hablaba solo representativo Mariano Egaña no usó ni la palabra popular en su voto particular ni democracia ni incluso la palabra soberanía porque claro se fue un poco al extremo y eso algo se lo corrigieron pero la palabra representativo es la palabra clave siguiendo una línea de evolución de pensamiento esa palabra la usaba Montesquieu la usó Benjamín Constant después la desarrollaría sobre todo François y yo que apunta esa idea de un gobierno apoyado en el voto censitario un gobierno elitista algo se dijo en la biografía Mariano Egaña sobre todo viendo las cosas desde fuera cuando estaba fuera de Chile mirando el desorden que había en el país miraba con tremenda desconfianza digamos lo que era la intervención popular en lo que era la intervención popular en política en esos la intervención popular en política en esos en esos en esos años lo que había las pobladas las revueltas la actuación de los la actuación de los pipíos todo eso le causaba le causaba gran resistencia por ejemplo en una carta que escribía a su a su padre a propósito de algunas elecciones que habían tenido un lugar en Chile en la segunda mitad de la década de los 20 decía estoy persuadido que los electores a la infante sin fuego serán en sus dos terceras partes hombres a quienes no traja demasiado esta presunción en Londres ha corrido que la elección de diputados al congreso de 1824 no faltó a votar ninguno de los cargarones de la aduana convidados y conducidos por el liberal don Enrique Guzmán y a 796 electores de los 800 que votaron en Renca en la última elección no los dejaría yo sin susto acercarse a mi cochera estando las puertas abiertas diciendo eran gente que no tenían ninguna capacidad ni preparación para participar en un proceso electoral tenían una desconfianza muy fuerte así lo quieran todo tipo de formas de gobiernos democráticos y por eso decía yo que lo suyo era ese gobierno que él llamaba representativo un gobierno un gobierno en ese sentido basado en una elite en una elite de propietarios una república liberal al estilo de la Francia restaurada en que la participación política quedaba reducida a un pequeño grupo de propietarios de comerciantes y profesionales que en general coincidía con lo que era en ese momento la aristocracia tradicional lo que era la clase de dirigente que había en ese momento en el en la clase de dirigente que había en ese momento en el en el en el país por eso insisto para entender el pensamiento de Gaña hay que ver lo que era en esa época el liberalismo histórico europeo en la primera mitad del siglo 19 entonces para ello el régimen representativo estaba en oposición a la democracia al sufragio universal a la soberanía popular eso es lo que de alguna manera resultaba clave por otra parte y en reacción a lo que había pasado en la década anterior en la década de los 20 coincidía ahora con coincidía ahora con Diego Portales con Diego Portales en realidad lo separaba una serie de cosas y tenía en principio una había tenido una una disputa muy fuerte porque una de las cosas que fue a hacer Gaña cuando estuvo en Londres fue a renegociar el empréstito y Rizari ese empréstito y Rizari se pagaba con el estanco del tabaco con los recursos del estanco del tabaco que era el negocio de Portales pero a Portales le fue como el forro con su negocio entonces no pagaba y eso sacaba de sus casillas al pobre don Mariano de Gaña que despotrigaba contra Portales pero después se fueron acercando políticamente y una de las cosas que coincidían claramente era hacer ver que faltaba autoridad en el país faltaba una autoridad faltaba una autoridad fuerte y en ese sentido si uno puede decir cuando uno revisa el texto de la constitución del 33 y lo más importante venía ahí del voto particular de Gaña es el papel protagónico que juega la figura del presidente de la república que gobierna por 5 años que puede ser reelegido por otros 5 por eso el periodo se extendió a unos 10 años bastante más que en el caso norteamericano que se nos ha puesto de modelo antes un precedente que estaba dotado al máximo de poder me faltó decir hace un rato me salté algo que cuando hablaba del ejemplo de Napoleón de las constituciones napoleónicas por ejemplo una cosa una institución muy concreta que se toma tal cual a la pata de la letra de las constituciones napoleónicas enrique la declaración le quedan tres minutos perdón le quedan tres minutos tres minutos ya que se había hablado ya entonces decía esa es la declaración de estado de sitio la declaración de estado de sitio que tomaba que cuyo efecto era suspender el imperio de la constitución y eso lo hacía el presidente prácticamente solo prácticamente solo con lo cual podía tener un poder omnímeo pero además controlaba al presidente de todos los otros poderes en materia legislativa participaba en el proceso de formación de las leyes tenía un veto suspensivo cuando se ponía un proyecto de ley el congreso no podía presentarlo sino después insistir en él sino después de un año él era el que llamaba a sesiones extraordinarias del congreso prorrogaba las sesiones del congreso se le daba una serie de ventajas respecto al poder judicial participaba en el nombramiento de los jueces velaba por la conducta ministerial de los jueces tenía un control sobre el ejército sobre la iglesia a través de las prácticas regalistas que todavía quedaban además era un sistema estrictamente unitario el presidente nombraba a los ministros y de ahí a los subsecretarios a los intendentes a lo largo de todo el país todos eran funcionarios de confianza del presidente de la república y eso le daba también un poder inmenso y centralizado sin embargo y eso es lo curioso Mariana Gallia también introdujo algunas algunas instituciones de cuño parlamentario una no quedó si esto le había propuesto que el presidente tuviera la posibilidad de disolver el congreso eso no quedó en el texto de la constitución pero si quedaron las leyes periódicas la más importante la de presupuesto de contribuciones que se mostrarían en la práctica como un contrapeso muy importante para el poder del presidente de hecho el primero en utilizar estas leyes periódicas fue el mismo Mariano Gallia y eso iba a depender de qué y con eso termino del sistema electoral el sistema estaba pensado para que el presidente manejara las elecciones y mientras el presidente manejó las elecciones obviamente las leyes periódicas no operaban porque el congreso era partidario del presidente pero a medida que avanzamos en el siglo XIX y el presidente fuera poco a poco perdiendo el control de las elecciones del congreso de alcancía de cierta autonomía estas herramientas iban a ser claves entonces la constitución del 33 tiene y tuvo esa gracia que es la que le hizo durar fue una constitución muy flexible la misma constitución con la que gobernó Portales con la que gobernó Portales con Prieto la que gobernó Manuel Mons con gran autoridad fue la misma que utilizarían los presidentes bajo el régimen parlamentario entre el año 91 y el 24 con muy pocas reformas precisamente porque este tipo de normas le daba una cierta flexibilidad o adaptación a las circunstancias que es lo que yo creo explica su duración ya eso sería entonces muchas gracias profesor para continuar invito al profesor Sergio Carrasco a conectarse y encender su micrófono Sergio es licenciado en derecho de la Universidad de Concepción fue decano de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de dicha universidad actualmente es profesor de historia del derecho constitucional y derecho constitucional en la Universidad de Concepción es autor del libro Alessandri su pensamiento constitucional reseña de su vida pública publicado en 1987 adelante muy buenas tardes y muchas gracias por esta grata oportunidad de compartir con ustedes profesores ayudantes públicos todo proceso histórico supone que tiene causas mediatas e inmediatas de manera que partir con la constitución de 1925 nos obliga a completar qué pasaba en los tiempos anteriores acaba de decir Enrique muy bien que la constitución del 33 sirvió para todo era presidencialista no cabe duda pero después de Balmaceda se convierte en ni siquiera parlamentarista pseudo parlamentarista lo dice con mucha franqueza y cinismo político Manuel Ríos Vicuña dice cierto es que la constitución afirmaba la autoridad del presidente ahora como hemos ganado la revolución va a servir para otra cuestión totalmente y así se aplicó pero este sistema pseudo parlamentario muy nefasto significó la peor época en la historia política y económica de Chile pese que era una época inicialmente de riqueza en 34 años encontramos 85 cambios de ministros los ministros duraban un promedio de 4 meses no alcanzaban a hacer nada una ruina económica y un desconocimiento una negativa de entender lo que era el proceso conocido como la cuestión social en 1920 aparece ahí está hablando de una actitud muy típica don Arturo Alessandri quien va a romper no solo la forma de elegir al presidente sino que la forma de hacer la política y de lo que viene le costó mucho porque él sufrió también la misma obstrucción parlamentaria 16 gabinetes diferentes hasta que resuelve crear la crisis y comenzar a evidenciar los problemas que tenía el presidente que no podía gobernar se produce una circunstancia que es conocida en la historia como el ruido de sable ¿por qué? porque el congreso era tan insensible a las necesidades de las personas que postergando una serie de leyes entre ellos los proyectos de leyes sociales aprobó un proyecto de que le daba remuneración a los parlamentarios la dieta parlamentaria antes era una la gratitud de la patria era la remuneración no era nada y ahí concurren oficiales jóvenes a las tribunas después nos lo dejaron entrar a la galería los pusieron después del congreso y van a golpear el suelo con las conteras de sus sables que eran de bronce así que esto sonó muy fuerte y de ahí comienza un proceso que va a durar hasta 1932 dentro del cual se inserta la elaboración de la constitución que se llamó al final la constitución de 1925 porque primero se llamó un poco volvamos más atrás todavía se llamó reformas constitucionales siempre se han se han comenzado como reformas también las de 1833 y se han terminado llamando con el año donde se promulgan ahora van a pasar hechos políticos no me voy a referir a esto en honor al tiempo pero Alessandri sale del país con permiso constitucional pese a que él había renunciado así lo hace y vuelve después y aquí vuelve a lo que ya se había hablado antes del año 20 una nueva constitución no se decía perdón se decía una reforma constitucional por medio de una asamblea constituyente eso es importante cuando vuelve Alessandri los partidos le piden que se restituya al congreso que estaba disuelto por la junta militar eso le demuestra que no habían percibido los cambios políticos y sociales ya no mandaban los políticos mandaba el presidente y muy en silencio aún el ejército y los dos el gobierno y el ejército tenían sus líderes así que el asunto se iba a mover cuando llega Alessandri y es recibido con una manifestación pública enorme lo compararon con Baquedano cuando llegó la guerra del pacífico él va a afrontar elaborar la constitución pero ya traía en su convicción que la asamblea constituyente no era el medio idóneo y lo confirmó hablando con los líderes políticos y lo volvió a confirmar por cómo ocurre esto de que empieza a elaborarse la constitución ya primero Alessandri optó por convocar a las personas de más influjo de la ciudad de Santiago de todos los grupos políticos de todas las entidades más importantes y esto se hizo en abril y se llamó la reunión de las personalidades fueron todos Alessandri lo describe con mucha gracia en su memoria el que habló dijo una cosa distinta proponía las cosas más imposibles de concretar unos querían que siguiera la constitución que se modificara que se cambiara que se estudiara lo que pasaba en el mundo y como no pasó ningún resultado favorable positivo Alessandri resolvió citar a otra entidad establecer otra entidad y el nombre es interesante se llamó comisión consultiva no asamblea constituyente que es un órgano que se supone tiene facultades constitucionales consultiva y mire como pasaban las cosas dicta un decreto y convoca a 53 personas y empieza la que se comienza a quejar algunos como yo no estoy en esta comisión consultiva tengo tanto que aportar o represento tanto Alessandri no hizo el problema dictó al final tres decretos y terminó la comisión consultiva teniendo 122 miembros en su memoria dice con gracias después de un agitado debate llegó a 122 si toda la comisión consultiva y le pasó lo mismo esto no tiene nada de raro porque si usted junta 122 personas con una actividad le va a pasar en lo que sea esto entonces estas 122 personas se repite lo mismo y como comentó Enrique ya muchos no tenían la menor idea de lo que era el tema constitucional de hecho no había ninguna idea concreta de que que podía tratar estas reformas constitucionales y entonces se puso de acuerdo el presidente con dos personas que propusieron miren ¿por qué no hacemos algo? formemos dos subcomisiones dentro de este mismo una para elaborar la constitución redactar las cosas que habrá que poner y otra para hacer la forma en que la vamos a aprobar ya no estaban hablando tanto de la asamblea constituyente integración de la primera el presidente de la república es el jefe del asunto y es que es en realidad el autor de la reforma con algunas ayudas pero no muchas y 15 personas que las designó libremente el presidente y puso personas que representaban un poco más en pequeño las sensibilidades mayores que podrían haber en su gran mayoría lo vamos a ver con datos después del tema constitucional nunca dijeron nada y la otra funcionó dos o tres veces y se disolvió sola y dejó el tema olvidado de cómo se iba a aprobar Alessandri no le había dicho a nadie pero él en su memoria también lo narra lo hemos reproducido nosotros en un libro que es imposible miren me voy a permitir leer lo que dice Alessandri no se lo dijo a los demás porque se habrían escandalizado tenía el convencimiento profundo como lo he dicho reiteradamente reiteradas veces de que si llevaba el asunto el asunto era la reforma constitucional a una asamblea constituyente no saldría jamás de allí el necesario régimen presidencial un grupo un grupo de hombres constituido en la asamblea carece de toda superioridad moral y de idoneidad necesaria para despojarse de atribuciones y facultades no se lo dijo a todos porque espero que se fueran convenciendo un poco en el tema bueno el órgano que elaboró el proyecto constitucional fue la subcomisión de reforma esto duró al final desde que comenzó esto en abril y hasta agosto seis meses no mucho y ahí estas personas recibieron lo que se llamó la sugestión de Alessandre Alessandre lo que luchó fue por el régimen presidencial porque estimaba con la experiencia del pseudo-parlamentarismo algunos lo llaman la orgía parlamentaria no tenía ninguna posibilidad de ser gobernado el país él mismo había sido más atrás un miembro del congreso en la época del pseudo-parlamentarismo pero venía de la experiencia Alessandre tuvo la capacidad de reaccionar bueno yo tengo aquí un estudio hecho sobre quienes integraron la comisión consultiva que funcionó solo tres veces la última vez en donde estuvo importante fíjese que del estudio hecho aquí aparece que los que elaboraron el texto fueron seis a siete personas de todo Alessandre José Massa Luis Galdame que era un educador Romualdo Silva Cortés que era senador conservador Domingo Amunate y ahora ¿cómo estuvo compuesta en general este órgano? Hubo representantes de los partidos políticos el que más tuvo fue el partido demócrata que era un partido muy importante en varias provincias tenía la primera mayoría se había sido formado por malaquías conchas como artesanos pero habían derivado en realidad en la clase media que no eludía el trabajo con las manos tenía diez representantes el partido liberal tenía nueve el partido radical siete el partido conservador seis y que eran profesionalmente dieciocho abogados tres militares tres médicos tres diplomáticos cinco educadores cuatro profesionales jóvenes esto lo decir los designó a todos alzandios ¿cierto? dos o tres agricultores tres obreros un sastre ese sastre bien ilustrado ¿vergio? le quedan tres minutos tres minutos bien o sea la composición de ellos fue bastante heterogénea vamos al plebiscito y al final se produce un incidente en la comisión constructiva porque le salen al camino a Alessandri los partidos diciendo que quieren que muchas gracias pero el compromiso era hacer la asamblea constituyente Alessandri amenaza con irse y si se iba Alessandri quedaba los militares nomás al frente y los políticos cedieron veamos el plebiscito no es la primera vez que se hiciera así la aprobación esto no es la cédula esto es el certificado que se le daba a los electores para poder votar y se explica ahí que eran las tres alternativas roja la del presidente lo redactó el presidente blanca y es bien inductivo a probarla azul que apoyó al partido comunista que tuvo muy poco y el blanco que era ninguna solución de nada la votación digamos fue que el 93% de las personas votaron por la cédula roja y muy pocos de los demás y hubo abstención pero esa abstención es más o menos exagerada porque votaron 3.000 personas menos que en la elección de 1920 de manera que el registro no existía el registro electoral así que podía haber una vez termino con dos cosas el lo más importante no es lo que diga la constitución la constitución no es un libro sagrado que aquí estamos listos con todo tiene que ver con cuáles son sus propósitos este es el resultado ¿no? después si lo pueden ver del plebiscito la constitución en el caso del 1925 establece el régimen presidencial la libertad de cultos los derechos sociales que hoy se cree que están apareciendo ya en 100 años atrás y evitar los vicios del pseudo parlamentario ¿cuánto se cumplió de eso? en primer lugar la vigencia se produjo siete años después porque hubo todo tipo de revoluciones después volvió al desastre y la logró pero ese logro no fue parejo en adelante este es el acto en que el presidente jura la constitución y este es el acto de entrada a la catedral de Santiago donde se hizo un tedeo bueno así se hizo la constitución de 1925 sobre su desarrollo hay mucho más que conversar por supuesto y muchas gracias muchas gracias profesor para finalizar con las ponencias invito al profesor José Manuel José Manuel Castro a conectarse y encender su micrófono José Manuel es licenciado y magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile actualmente es investigador del Instituto de Historia CEUS Universidad San Sebastián es autor del libro Jaime Guzmán Ideas y Política 1946 a 1973 del año 2016 adelante José Manuel bueno muchas gracias a todos por participar de este ciclo agradezco a la organización particularmente al profesor Alejandro Vergara Francisca Réndich y Sabrina Fejet también agradezco a los ayudantes que ofrecieron muy buenas biografías de cada personaje antes de partir me gustaría hacer una advertencia lo que voy a presentar aquí es producto de algunas investigaciones que realicé en ese libro que fue mostrado recién en pantalla de Jaime Guzmán Ideas y Política 1946 y 1973 pero sobre todo también esta presentación será parte o es parte de la investigación que estoy haciendo para el tomo 2 de ese libro que debería salir publicado el próximo año y para lo cual estoy seguro este encuentro me será muy fructífero el tema el tema que convoca este ciclo respecto al rol que cumplieron algunos juristas y figuras públicas en la redacción de distintos textos constitucionales es ciertamente un tema de mucho interés para quienes nos hemos aproximado a estos problemas desde la historia política e historia intelectual y que no somos juristas pues permite comprender la variedad de elementos que han jugado algún papel en la redacción de textos constitucionales mi aproximación en esta breve ponencia consistirá precisamente en comprender los distintos elementos que confluyeron en la redacción de la constitución de 1980 por parte de uno de sus redactores como lo fue Jaime Guzmán Errazuriz en ese sentido en esta presentación voy a enfocarme particularmente de la perspectiva de la historia política y la historia intelectual de la mano de estos enfoques busco comprender el rol de Jaime Guzmán en la redacción de la constitución de 1980 valorando el papel de los contextos políticos y sociales las intenciones de los actores históricos que elaboran un texto determinado como lo fue la carta fundamental de 1980 así como intentaré comprender algunas ideas y conceptos políticos que son parte ciertamente clave de un debate mayor sobre la legitimidad política incorporando estas aproximaciones de la historia política y de la historia intelectual a continuación voy a abordar el tema a partir de tres grandes planteamientos en primer lugar examinaremos el papel de Jaime Guzmán en una decisión que antecedió a la redacción de la constitución de 1980 es decir en la discusión que permitió la existencia de una nueva constitución no se trata solo de comprender el aporte de Guzmán en el texto mismo de la constitución en su redacción sino en la decisión que posibilitó la apertura de un proceso constituyente en Chile desde septiembre de 1973 en segundo lugar vamos a examinar el significado que tenía para Jaime Guzmán en particular la promulgación de una nueva constitución política cuestión que se relacionaba ciertamente con la lectura guzmaniana de la trayectoria histórica de Chile en el siglo XX en cuanto proyecto político lo que tenía Guzmán en la cabeza era el establecimiento de una constitución democrática que respondiera eficazmente a la amenaza del marxismo finalmente abordaremos aquellos elementos conceptuales más identificables con la figura de Jaime Guzmán y que quedaron plasmados en la constitución aunque la constitución de 1980 como sabemos no fue obra exclusiva de Jaime Guzmán su impronta sí quedó expresada en algunos artículos fundamentales en lo que podríamos denominar como una suerte de ejes del pensamiento guzmaniano expresados en la constitución de 1980 me parece pertinente examinar el papel jugado por Jaime Guzmán a partir de estos tres enfoques sobre todo porque en su figura confluyó tanto el abogado constitucionalista miembro de la comisión Ortúzar pero también el asesor político y jurídico de la junta así como el político fundador e inspirador de movimientos universitarios juveniles y políticos como fue el movimiento gremial de la universidad católica el frente juvenil de unidad nacional y el partido unidad democrática independiente respecto al primer punto es decir al rol jugado por Jaime Guzmán en la apertura de un nuevo proceso constituyente es indispensable considerar el debate político y la discordia constitucional anterior al mismo 11 de septiembre de 1973 Jaime Guzmán no sólo fue determinante en la discusión de los contenidos de la nueva de la nueva carta fundamental sino en una cuestión previa pero igualmente importante que la junta militar en el gobierno tomara la decisión de promulgar una nueva constitución esta era una alternativa que Guzmán y los gremialistas de la universidad católica de Chile y de Valparaíso ya habían promovido incluso en los meses previos a la caída de Allende y que se expresó en el documento titulado hacia una nueva institucionalidad a través de la renuncia de Allende del 29 de agosto de 1973 redactada por Jaime Guzmán y firmada por las directivas de las federaciones de estudiantes de la universidad católica de Chile y de la católica del paraíso ese documento fue publicado días después de la acusación de la cámara de diputados al presidente salvador Allende en que se le acusaba de quebrantar gravemente la constitución y las leyes durante su gobierno al mismo tiempo que los diputados llamaban a las fuerzas armadas a esforzarse por remediar tal situación y poner fin a la violación a la constitución por una parte y hacer reencauzar la acción del gobierno por las vías del derecho o por otra a diferencia del acuerdo de los diputados la declaración de los gremialistas no llamaba al gobierno a reencauzar su acción en el marco de la constitución sino que por el contrario exhortaba a la renuncia de Allende y declaraba que comillas la institucionalidad chilena se ha quebrantado definitivamente y que más allá de las responsabilidades es un hecho que todos concuerdan en que la tradición en que la tradicional institucionalidad chilena hoy virtualmente no existe no procede por tanto seguir defendiendo con declaraciones o recriminaciones mutuas algo que en la práctica ha muerto cierre comillas agregaba el texto que urgía devolverle a Chile una verdadera institucionalidad que presida sus destinos y que teniendo presentes las críticas hechas de distintos sectores ciudadanos al sistema institucional de entonces el documento señalaba que no resultaba adecuado plantear el mero restablecimiento de la institucionalidad anterior Chile necesita volver integralmente a la democracia pero sobre la base de crear una nueva institucionalidad esto antes del 11 de septiembre de 1973 como se aprecia en lugar de llamar a las fuerzas armadas a corregir o hacer rectificar al gobierno de Allende la declaración señalaba que solo las fuerzas armadas de Chile pueden reunir a los mejores hombres en la misión de proponer la nueva institucionalidad que el país necesita como sabemos la historia iría parcialmente por un camino distinto a pesar de que Allende no renunció tras el 11 de septiembre de 1973 y como querían los gremialistas la junta de gobierno asumió el poder ejecutivo legislativo y constituyente primando a partir de entonces la tesis propuesta semana antes por los mismos gremialistas los militares en el poder debían conducir un nuevo proceso constituyente cuando Pinochet Merino Lee y Mendoza se reunieron por primera vez de manera oficial dos días tras el 11 de septiembre acordaron entregarle a Jaime Guzmán la tarea de estudiar la promulgación de una nueva constitución y una semana más tarde la junta convocó a la comisión de estudios de la nueva constitución que se conocería como la comisión Hortusa con Guzmán como uno de sus integrantes así inmediatamente tras el 11 de septiembre la junta tomó la decisión de apostar por un nuevo texto constitucional se trata de una de las decisiones políticas más relevantes de la historia reciente y que tuvo ciertamente el apoyo político ideológico de alguna de sus figuras entre ellas la de Jaime Guzmán mismo este mismo Guzmán había sugerido a Pinochet que la junta no debía ser un mero paréntesis histórico restableciendo la vieja democracia sino abrir paso hacia una nueva etapa en la historia nacional sobre el segundo punto respecto al significado político e histórico que tenía la constitución de 1980 para Jaime Guzmán es relevante considerar la trayectoria política e intelectual del entonces joven gremialista es cierto que las ideas políticas de Jaime Guzmán quedaron plasmadas en parte en la constitución de 1980 pero a la vez fueron parte de un ideario que Guzmán ya venía articulando con relativa eficacia desde los años 60 un inicial corporativismo franquista había dado paso al gremialismo universitario y a una idea de participación social de la ciudadanía primero en la reforma de la universidad católica en 67 luego en la campaña presidencial de 1970 cuando apoyó a Jorge Alessandri y finalmente en la oposición estudiantil y gremial contra la unidad popular en todos esos momentos una de las cuestiones centrales para Guzmán era la lucha contra el marxismo podríamos decir que la participación de Guzmán como miembro de la comisión Hortusa fue el punto de llegada de una reflexión política previa en que los conceptos del gremialismo eran la base ya no sólo de un relato político como se suele decir hoy día o de una mera articulación de ideas sino de un proyecto histórico que integraba elementos de la filosofía política atomista de la doctrina social de la iglesia del desarrollo político nacional de la historia de Chile del siglo XX y del antimarsismo en este marco para Jaime Guzmán la constitución de 1980 era el instrumento fundamental que permitiría consagrar ese proyecto histórico la nueva constitución además no debía ser una constitución neutral como reclamaba había sido la constitución de 1925 por el contrario la constitución de 1980 debía ser gala del aprendizaje histórico y con esto blindar a la institucionalidad chilena y a la nueva democracia de la acción de grupos antisistema totalitarios o que validaran la violencia como método de acción política problemas que en su diagnóstico estaban en la base de la crisis de la democracia del periodo anterior finalmente en un tercer punto en relación a los elementos conceptuales presentes de la constitución política de 1980 y debatidos al interior de la comisión Ortúzar es posible apreciar un juego de cambio y continuidad por parte de Jaime Guzmán respecto al ordenamiento institucional chileno en diferentes intervenciones Guzmán procuró mantener elementos de la tradición política y jurídica chilena como el régimen presidencial así como la idea de gobierno fuerte un congreso bicameral y en eso además ciertamente había consenso al interior de la comisión Ortúzar pero también aparecen algunos elementos nuevos como por ejemplo el derecho preferente de los padres a educar a los hijos o el derecho a la vida del que está por nacer Guzmán de hecho era partidario de que una norma constitucional expresamente condenara el aborto y la eutanasia aunque no aparece no aparece expresamente mencionado en el texto constitucional el principio de subsidiariedad fue la piedra angular del nuevo orden institucional que rigió Chile desde 1980 entendida las cosas ciertamente en su contexto esto fue un cambio en la estructura institucional del país la idea de subsidiariedad no solo impulsó cambios institucionales sino que además provocó un cambio en la noción de Estado y este fue uno de los cambios más importantes de la historia de Chile republicano incluso considerando el siglo XIX desde la década de 1930 el Estado había crecido prácticamente sin detenerse conformando un verdadero Estado elefantiásico que con sus méritos terminó siendo un obstáculo para la modernización del país perpetuando problemas como la pobreza la miseria y la marginalidad por el contrario como comenta en alguna columna Gonzalo Vial con tono irónico el Estado chileno le quedan tres minutos muchas gracias Gonzalo Vial comentaba que el Estado chileno hasta 1973 estaba más dedicado a emitir decretos relativos a la sobreproducción de escoba y fijar precios a la empanada se trataba en definitiva de un modelo de desarrollo en crisis basado en la idea de que el progreso social se alcanzaría en la medida que el Estado acumulara y multiplicara funciones en lugar de ofrecerle el protagonismo a la sociedad civil la subsidiariedad marca un claro contrapunto es una reacción contra esas tendencias estatistas y tendría su expresión no solo en la economía sino también en áreas como la educación aunque la subsidiariedad había sido parte de las discusiones políticas y del debate intelectual en Chile especialmente en los años 60 Jaime Guzmán fue quien hizo operativo políticamente ese principio para reorientar la acción del Estado ahora bien aunque la subsidiariedad fue el concepto eje de las ideas políticas de Jaime Guzmán plasmadas en la constitución ciertamente no es el único estamos frente a un proyecto compuesto por una red de conceptos donde estos adquieren significados en la relación de unos con otros la subsidiariedad debe verse vinculada por ejemplo a la protección de la propiedad privada a la valoración de la familia como núcleo fundamental de la sociedad a la valoración de la autonomía social y al libre emprendimiento fue ese sistema ideal que redefinió tanto el modo en que el Estado se relacionaría con la sociedad civil así como las funciones económicas del Estado finalmente y como comentario de cierre es importante conocer aspectos de la dinámica interna del régimen de Pinochet que permiten evaluar mucho mejor el papel de Jaime Guzmán en la redacción de la nueva constitución y en el proceso constituyente en general para esto conviene por ejemplo citar una pequeña anécdota tras la entrega de la comisión Hortusa de la Junta de Gobierno de su versión de las actas constitucionales en las que había participado Jaime Guzmán en cuanto miembro de la comisión Hortusa la misma Junta Militar le pide al mismo Jaime Guzmán hacer algunas correcciones a ese documento en cuanto asesor jurídico de la Junta para llegar a una versión final de esas actas en el desarrollo global del proceso constituyente Guzmán fue algo más que un miembro de la comisión Hortusa razón por la cual aunque no puede ser considerado como el padre exclusivo de la constitución de 1980 sí puede ser considerado como uno de sus principales arquitectos muchas gracias muchas gracias para finalizar este encuentro abriremos un espacio de diálogo y de preguntas primero los panelistas entre ellos y luego con el público para comenzar entonces panelistas los invito a dialogar entre ustedes en el orden en que realizaron sus exposiciones tres minutos para cada uno comenzamos por Sebastián muchas gracias por la oportunidad bueno sin duda creo que ha sido un gran aprendizaje para mí también las exposiciones que que se han planteado yo quisiera básicamente abordar quizás cada una de ellas con tres puntos que me gustaría destacar el primero a propósito de lo que planteaba el profesor Enrique Bram sobre Mariana Gaña es una cuestión que a mí me genera mucho interés en el constitucionalismo chileno que es esto de las disoluciones de la cámara nos contaba el profesor Bram que Mariana Gaña también tuvo en su planteamiento inicial la idea de la disolución de las cámaras y eso es una cuestión que se repitió también en las discusiones de la constitución del veinticinco que estuvo también incorporado a la reforma constitucional de Frei Montalva el año setenta lo que lo que pasa es que no logró ser aprobado en el congreso y que estuvo en la constitución de mil novecientos ochenta originalmente y luego eliminado en la reforma del ochenta y nueve es decir es una idea que para el constitucionalismo chileno ha estado siempre rondando pero nunca ha logrado concretarse yo en principio le tendría le tengo bastante distancia a una propuesta como esa pero he visto y según he mencionado como regularmente está sobre la mesa como una carta que proponen los reformadores de las constituciones chilenas como un mecanismo propio de nuestro régimen presidencial pese a ser más parecido a una fórmula parlamentaria y entonces ahí más que hacer una afirmación es una reflexión sobre esta institución de disolución de las cámaras que según nos comentaba el profesor Bram viene de tan atrás y siempre ha estado ahí pese a no haber sido concretada yo no tengo yo la verdad es que en principio tengo una convicción más bien contraria una fórmula como esa pero sin duda el hecho que haya estado tan presente a veces incluso me lleva a dudar lo segundo es lo que nos contaba el profesor Carrasco me pareció sumamente estimulante su planteamiento y su mirada histórica creo que siempre teniendo la mirada histórica y logrando que la constitución sea también un puente entre el pasado y el futuro entre lo que ha ocurrido y lo que viene nos permitirá resolver de mejor forma nuestros desafíos nuestros requerimientos constitucionales y en eso me gustaría también plantear o preguntar si es que hay una continuidad entre el pensamiento constitucional de Arturo Alessandri formado al amparo del parlamentarismo o del llamado parlamentarismo y el que sigue luego como el planteamiento constitucional de Jorge Alessandri de su hijo que también el profesor Carrasco ha estudiado tan intensamente y que se ve apreciado en la constitución de 1980 sea por las propuestas del mismo Jorge Alessandri en el Consejo de Estado de Jaime Guzmán pues sabemos que tuvo también influencia la reforma del 64 de Jorge Alessandri en la constitución de 1980 entonces mi duda es si es que hay ahí una continuidad o no la hay hay una tesis reciente bueno no tan reciente la verdad sobre estos temas que dicen en relación con una especie de ruptura en la continuidad constitucional chilena con la constitución de 1980 quizás quizás ahí la continuidad la da la familia Alessandri pudiéramos decir y eso es una hipótesis que quizás habría que discutir y por último a lo de José Manuel y con esto termino me gustó mucho como terminó la reflexión a propósito de lo que señalaba sobre Guzmán como el arquitecto más que el padre de la constitución de 1980 la verdad es que las constituciones siempre tienen muchos padres en el caso de la constitución de Estados Unidos se les suele atribuir la paternidad a Madison no obstante el que escribió o el que más escribió la constitución es decir el que la redactó principalmente fue Goberner Morris y no tanto Madison Madison fue un inspirador quizás también en palabras de José Manuel fue un arquitecto y no hay que olvidar también el rol de John Adams que había así escrito la constitución de Massachusetts que fue muy relevante para la constitución federal posteriormente entonces estas paternidades constitucionales hay que también mirarlas con atención y hay que coordinarlas con aquello que nos proponía José Manuel que es también la arquitectura es decir hay autores hay redactores y hay arquitectos y la pregunta es si es que toda constitución debe tener algo como eso hoy día aparentemente en un proceso mucho más masivo como el que estamos emprendiendo es difícil suponer que vaya a haber un grupo de padres o madres un grupo de arquitectos pareciera que la deliberación es mucho más amplia es mucho más difícil entonces atribuir paternidades o capacidad de diseño arquitectónico a un grupo de personas y la pregunta es si es posible entonces en ese contexto construir una constitución que tenga algún sello como ese en fin esas son mis reflexiones que son más bien preguntas o comentarios a los planteamientos de los demás profesores gracias Sebastián pasamos ahora al profesor Enrique bueno un par de cosas lo que tiene evidencia es que los textos constitucionales no lo son todos ni mucho menos y terminan aplicándose de manera muy distinta como se habían pensado lo mismo en el caso de la constitución del 33 que fue evolucionando de manera bastante rápida hasta terminar aplicándose bajo una forma de interpretación pseudo parlamentaria pero con la constitución del 25 también pasó más o menos lo mismo los militares y Alessandri querían una cosa pero apenas empezó a aplicar la constitución entre el año 25 y el 27 bajo el gobierno de Emiliano Figueroa los partidos políticos siguieron actuando en las cámaras como si estuvieran en un régimen parlamentario hasta que eso se rompió cuando fue nombrado ministro del interior Carlos Ibañe que después sería elegido presidente de la república ahí nos vamos al otro extremo entre el año 27 y el 31 la constitución se aplica en un sentido presidencialista autoritario que va mucho más allá de lo que el texto decía y superaba la inestabilidad que vino después que culminó en la república socialista cuando ya asumió el poder Arturo Alessandri para su segundo periodo y los gobiernos que siguen se llega a una aplicación del texto constitucional que tampoco es como lo habían pensado originalmente sus autores porque ahora juegan un papel muy importante en los partidos políticos donde se llama la atención como durante toda la vigencia de la constitución siempre se estuvieron quejando los presidentes de la república que no tenían suficiente poder para gobernar hasta el mismo Salvador Allende hablaba que se encontraba como amarrado por una especie de régimen parlamentario entonces una cosa era lo que decía la letra de la constitución lo que habían querido sus autores y otra cosa distinta cómo esto funcionaba hasta el día de hoy lo vemos de manera evidente ¿cierto? la hiperpresidencial constitución del año 1980 bueno vemos lo que está reducido ahora el presidente de la república entonces queda en evidencia un poco si uno hace un poco la historia constitucional que la gente piensa o se imagina o espera muchas más cosas de las constituciones de las que estas efectivamente pueden dar porque en definitiva mucho más importantes son las realidades concretas vuelvo atrás cuando se aprobó la constitución del año 33 ya gobernaba Juanín Prieto del año 31 portales y compañía habían impuesto el orden ya las cosas estaban funcionando y de ahí entonces se puso encima un texto constitucional pero ya las cosas funcionaban entonces querer armar como desde cero una cosa nueva por la vida de un texto constitucional no es algo que en la historia de Chile se vea que haya efectivamente funcionado eso gracias profesor Sergio muchas gracias mire un comentario que no es sobre el fondo de esto pero que es muy interesante yo he disfrutado con este seminario porque me he sentido alumno de los colegas porque eso es muy importante escuchar y yo siempre siento que sufro un poco cuando los alumnos escuchan demasiado pero me doy cuenta de las ventajas que eso tiene mire partiendo al revés yo diría que también con lo que dijo Enrique mire Alessandri fija una política que no la inventó él es naturalmente viene no con la no tanto la preocupación constitucional con portales claramente sin embargo hay que conocer ese criterio de portales cuando dice le lleva a la constitución que ya se estaba gobernando el país dice mire yo no me voy a tomar la pensión la preocupación de leer esto estas cosas no son ni buenas ni malas si está malo lo importante es que esté bueno el resorte principal de la máquina y ese es el gobierno el buen gobierno y esa idea es la que los presidentes de alguna manera con modalidad de la carta del 25 interpretaron todos se quejaron y algunos se quejaban contra la constitución y en realidad deberían haberse quejado contra cómo se aplicó la constitución y pedían más atribuciones pero en el medio a mi modo es lo más grave que se puede perder en un país y que está no de ahora no más desde lo que llama el latino grado los gobiernos ideológicos había una noción que es de origen monárquico que es el presidente de todos los chilenos eso es valiosísimo y eso ha pasado hay una tendencia también a desperdicarse un poco yo quisiera terminar con algo que que algo muy interesante es un autor del romanticismo inglés se escucha o no porque aquí se me borró todo si se escucha bien que lo narraba Leopoldo Castedo es un hombre que viene de la república española se hace amigo de Francisco Antonio Encina y le ayuda a escribir sobre todo la parte de las historias entonces dice que la anécdota esta del autor que cuando se forman las naciones Dios recibe a toda secta y les da el ofrecimiento de darle a cada uno tres dones aparece el inglés esto es sátira contra los ingleses también y el inglés dice yo quiero whisky y money pero si son tres no teniendo whisky y money ¿para qué quiero más? bueno después el francés dice ah yo quiero las mujeres más hermosas los vinos más finos los quesos más variados concedidos y después viene el español el hispano con su leva de América y empieza yo quiero las montañas más más nevadas yo quiero los ríos más caudalosos los lagos más hermosos yo quiero y Dios lo detiene en ese momento son tres están concedidos ya el señor le dice pero por favor me falta lo más importante dímelo también no te va a dar pero dice el autor como hasta Dios puede ser curioso le dice bueno y qué es esto que pides con tanto fervor el señor le dice yo quiero pedir el don del buen gobierno ah no le dice si a todas las bellezas que te he dado te doy el don del buen gobierno mis arcángeles se van a venir van a querer venirse para acá nunca tendrás ese don y a veces cuando uno piensa que se se adquiere tanto debate en cuanto a puros aspectos formales o a textos o a intenciones y se pierde de vista que lo que se debe hacer entre todos es el buen gobierno y cuando uno dice buen gobierno no es que el presidente de la república sea el bueno el presidente va a ser siempre bueno regular y malo es que como se gobierna la sociedad sea bueno yo creo que esa reflexión puede considerarse hasta un poco pesimista pero todos tenemos la posibilidad de ir mejorando eso es normal Gracias Sergio José Manuel Sí bueno muchas gracias Sebastián por la pregunta y la reflexión a propósito de de la presentación ciertamente el tema de la paternidad de la constitución es una cuestión muy interesante y sobre el texto de la constitución de 1980 en su versión original mi posición es que Jaime Humán no es el padre de la constitución pero sí uno de sus principales arquitectos como mencioné al final de la presentación pero también comprendiendo que fue un trabajo en equipo donde todos los temas eran discutidos en el marco de un pluralismo limitado abarcando personas del mundo demócrata cristiano del mundo alesandrista del mundo del partido nacional también del mundo gremialista entonces digamos a pesar de ese pluralismo limitado que tenía la comisión Hortusa habían diferencias entre sus miembros ahora sobre la situación más bien actual y sobre cómo hoy día podríamos digamos apreciar algún rol de arquitecto en el debate constitucional actual a mí lo que me parece clave estar muy atento no es tanto al debate constitucional en sí que ciertamente es muy importante seguirlo pero estar muy atento a cuál es el terreno ideológico y cuál es la disputa digamos sobre versiones de la historia en las cuales se está haciendo el actual proceso constituyente me parece que ahí podría estar una de las claves para comprender digamos la orientación que podría tener el texto constitucional futuro sabemos que hoy en día hay un diagnóstico sobre la historia de Chile reciente que es muy crítico sobre digamos los logros del régimen institucional que viene desde 1980 en adelante y la versión digamos más radicalizada de esa crítica a mí me parece que está jugando un rol muy importante en el debate constitucional político e ideológico actual y en ese tema me parece fundamental estar atento a quienes son los que hoy día por ejemplo llevan el pandero en ese debate ideológico que pueden ser constitucionalistas pueden ser abogados pero puede ser cualquier tipo de intelectual en el mundo de la izquierda ciertamente conocemos o quizá el caso más notorio es el de Fernando Atria pero si uno hace una mirada por ejemplo al mundo de los historiadores de izquierda me parece que un historiador que ha jugado un papel muy relevante ha sido Gabriel Salazar eso muchas gracias José Manuel ahora vamos a pasar a las preguntas del público en atención al tiempo voy a leer solamente una y pedirles que de manera sintética en un minuto me la respondan cómo no leer esta pregunta ¿qué principios debiese recoger la nueva constitución? ¿qué debiese ser modificado y mantenido de la actual constitución? pregunta Sacha Cancino comenzamos por ti Sebastián bueno eso es un libro yo yo diría que que las constituciones son ejercicios que tienen que poner atención a dos aspectos principales o escribir constituciones son ejercicios que deben poner atención a dos aspectos principales en primer lugar creo que tienen que ser leales con la tradición histórica es decir con un cierto continuismo yo creo que todas las constituciones chilenas han sido leales con una cierta tradición histórica no quiere decir que el 25 no haya cambiado algo o mucho la del 33 y para qué decir la del 80 respecto al 25 pero hay una cierta continuidad que va que permite hablar de una tradición constitucional respecto a la cual yo creo que debemos ser leales y en eso hay mucho de nuestro constitucionalismo que no me cabe duda debiera ser mantenido debiera ser debiera debiéramos ser fieles a ello tanto en materia de instituciones como en materia de derechos y en materia de principios y entonces hay que escudriñar y quizás para eso los constitucionalistas no somos los mejores sino que debiera también concurrir los historiadores los sociólogos y los profesores de derecho en general de derecho administrativo de derecho público y otras áreas y lo segundo en este minuto para responder esa difícil pregunta es que también tenemos que poner atención al desafío constitucional al problema que queremos resolver a mi juicio es muy importante preguntarse por eso Cass Sunstein escribió hace algún tiempo que las constituciones son instrumentos pragmáticos que buscan resolver un problema de un momento y nosotros tenemos que preguntarnos nos debemos preguntar cuál es ese problema y yo creo que ese es un problema que no es constitucional que no es jurídico siquiera sino que posiblemente es un problema político y así como la constitución del 33 intentó responder a la anarquía o como decía el profesor Fram vino a ratificar lo que ya se viene haciendo en materia de orden la constitución del 25 hace lo mismo en materia de gobernabilidad a propósito del parlamentarismo la constitución de 1980 como nos contaba el profesor Castro viene a resolver el problema de un mundo dividido y de un de una de una de un de régimenes que intentaban generar los socialismos reales en fin cuál es hoy día nuestro problema y ese es un problema de hoy es un problema que tenemos que mirar a nuestra convivencia a nuestra política más que importarlo de afuera y creo que esas dos formas de aproximarse al desafío constitucional son elecciones que no debemos olvidar gracias Sebastián Enrique seguimos con Sergio difícil pero interesante la pregunta a ver yo en primer lugar quisiera que la constitución se transformara en un texto breve breve quiere decir que no entre en materia de ley la actual constitución con las creo que son casi 300 modificaciones que se han incorporado tiene un conjunto de materias propias de ley que no corresponde que estén allí segundo lugar sería muy grave que la constitución tuviera un contenido ideológico porque allí las personas que son muy ideológicas incurren en exageraciones muy profundas y yo creo que está un libro que puede servir para que se elabore la constitución que es el estupendo trabajo que hizo Jaime Arancibia que es la constitución histórica ahí se ve está los genes constitucionales están cómo se ha venido yendo y se puede contratar cuáles son aceptados y cuáles eliminados y en el tema de la forma de gobierno es el cumplimiento fiel de la constitución pero hay que también eliminar una serie de facultades que se ha atribuido al Congreso nada más que para contrarrestar como está ocurriendo actualmente esto es una realidad absolutamente la función presidencial me parece que cualquiera experiencia muy novedosa muy atractiva cualquier calificativo al texto va a ser muy malo y no hay que olvidar que el capítulo primero no es cierto la base de la institucionalidad salvo unos artículos finales están hechos por varias manos y yo agregaría a Jaime Guzmán a don Arjano Silva Enrique Evans que es una parte muy creativa como él o es también los derechos fundamentales o sea las constituciones van teniendo cosas buenas las sociedades van teniendo distintos requerimientos pero pensar que la constitución va de mecum que contiene las medicinas que hoy se consideran simplemente eso no va a tener resultados ojalá que ande bien pero se ve difícil se ve difícil y lo otro es el tema que los académicos los intelectuales asuman mucha responsabilidad hay un error creer que por ser intelectual se es inteligente y que todos los que no son intelectuales no son inteligentes la experiencia demuestra que no es así entonces el país que tiene un capital humano tiene que ojalá captarlo bien y no someterse a lo que cualquier iluminado crea que es bueno porque por lo demás volviendo a lo de Gaña don Juan de Gaña gran jurista cometió un error pensar que si una ley era muy buena las personas iban a mejorar sus costumbres sus hábitos sus criterios es un desafío muy grande el que está detrás de esto gracias gracias Sergio José Manuel bueno muy brevemente una pregunta obviamente muy compleja y yo digamos haría el siguiente ejercicio histórico revisaría en la constitución de 1925 cuáles son o cuáles fueron sus principios fundamentales en términos de libertad educacional libertad de emprendimiento propiedad privada sus definiciones fundamentales cómo le fue a Chile con esa constitución desde 1925 a 1973 luego haría el mismo ejercicio con la constitución de 1980 cómo le fue a Chile entre 1980 y 2020 con esos principios libertad de emprendimiento propiedad privada libertad de educación etcétera y en definitiva a partir de ese examen digamos honesto de la historia de Chile con un diagnóstico acabado digamos de la realidad de Chile en actual me comprometería ciertamente a evaluar el modo de aplicar esos principios en una nueva constitución política que ciertamente está en discusión y todavía está todo muy abierto muchas gracias José Manuel Alejandro muy bien muchísimas gracias a todos ustedes por estas magníficas presentaciones yo creo que se han cumplido todos los objetivos que nos habíamos planteado de poder analizar estas constituciones históricas y a partir de ello hemos podido también imaginar algunas respuestas que se están esperando de todos nosotros en estos días esperemos que este sea simplemente el primer encuentro de la redacción de la constitución y que podamos tener otra oportunidad de ver cómo se han redactado también otras constituciones o las mismas constituciones por otros juristas y otros actores gracias a todos entonces con esto damos por terminado este encuentro damos por gracias a todos este encuentro dedicado a juristas y redacción de una constitución Hamilton y Madison Egaña Alessandri y Guzmán agradecemos a los exponentes a los ayudantes y a la amplia concurrencia de participantes los dejamos cordialmente invitados a continuar participando en los próximos encuentros que tenemos programados el 25 de noviembre juristas del Common Law More Coat Bacon y Blackstone el 2 de diciembre Civilistas Pesio Cajarena Stichkin y Vodanovic el 17 de diciembre Tradición y Duc Naturalista Tomás de Aquino Grocio Vilei y Finis el 6 de enero Procesalistas Ballesteros Casarina Casarino Couture y Salas Vivaldi el 20 de enero Juristas de las Aguas Lira Spota Vergara y Figueroa el mes de febrero estará dedicado a los juristas y la literatura y en marzo daremos inicio al año académico con los encuentros los juristas en la sociedad contemporánea valoración y aporte y derecho penal liberal becaria Jiménez de Azúa Novoa Monreal y Curi esperamos que puedan continuar participando para releer a los juristas y continuar reflexionando en torno a este fenómeno tan profundamente humano y tan indiscutiblemente necesario especialmente en estos tiempos el derecho Muy buenas noches Muchas gracias Bueno Adiós a todos Muchas gracias Hasta el próximo encuentro Gracias Alejandro Hasta la próxima Gracias a ustedes Gracias Gracias